Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida en esta nueva columna de Para Viajar Lejos. En su segunda temporada de este año 2021. Continuamos con la columna que hace las delicias de aquellos que les gusta leer. Y aquellos que quizás no le gusta leer tanto, pero bueno, quieren aprender un poco sobre la literatura, sobre la lengua. Y está bueno poder conocer a los distintos autores. Si a veces no sabes a quién leer o qué leer, bueno, aquí tenés una guía entonces para poder conocer a los distintos autores y distintas obras que sacan esos autores. Entonces, como siempre te digo, nos podés sintonizar a través del www.ellibertador.com.au de cualquier parte del mundo. Nos podés encontrar a través de ahí o alguna aplicación, Tunin Radio o alguna radio Uruguay también. Ahí podés encontrarnos a través, buscas 1210, El Libertador de Vergara. Y ahí, con mucho gusto, vamos a estar esperándonos para que estén sintonizando también a través de nuestros canales de YouTube, de Instagram y de Facebook. En esta segunda temporada de Para Viajar Lejos, pero le vamos a dar lugar a nuestra protagonista que nos acompaña, como siempre. ¿Cómo estás María García Marichal? Mucho gusto, muy gustosa de estar acá, Carlos. Mucho gusto audiencia, un placer de empezar esta temporada con otros bríos y con algún cambio en algún momento, algún formato distinto. Pero para siempre, digamos, analizar, buscar, indagar y recibir las orientaciones que los oyentes nos quieran alcanzar. Sí, por supuesto, nos pueden dejar en los comentarios, también nos pueden mandar a través de las distintas redes sociales, algún autor, alguna obra, algo que quieran saber, que también se les expliquemos, dejar nuestra opinión, darle también conocimiento a alguna obra. Claro, o que aprendamos de nuestros oyentes, por supuesto que sí. Sin lugar a dudas. Y hoy, bueno, hoy creo que vamos a tener un rato bastante interesante. ¿Sabes de quién vamos a hablar? No, todavía no. De J.K. Rowling, J.K. Rowling, la mamá de Harry Potter. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que quiero aclarar a nuestra audiencia y yo incluso personalmente, que es uno de los fenómenos literarios más importantes de los últimos, de las últimas décadas, diría yo. Uno de los fenómenos literarios que rompió con una cantidad de parámetros que teníamos. Carlos, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, dime. Hasta que apareció Harry Potter, vos sos un mucho joven, pero ¿qué pasaba con los chicos? ¿Cómo se entretenían los chiquilines de fines del siglo XX y principios del siglo XXI? ¿Qué cosas hacían? Yo qué sé, supongo yo que series animadas. Por supuesto, porque la época de jugar afuera, todo lo demás, está bastante más atrás en el tiempo. Se está volviendo, afortunadamente, ¿no? Pero las series animadas, los juegos de video, ¿verdad? Sí. Mucha televisión. Bueno, J.K. Rowling, J.K. Rowling, rompe todos esos parámetros para que toda una generación vuelva al libro. Vuelva al libro. Pero además, volver al libro de manera, digamos, escandalosa. Porque para comprar los libros de Harry Potter, había, en algunos países del mundo, se hacían colas durante días de niños y padres. Es decir, estamos frente a un fenómeno literario que, más allá de la crítica literaria que quiera hacer un crítico, desde el punto de vista profesional, no podemos dejar de ver este fenómeno como algo realmente espectacular. Y para bien, estamos hablando de algo que es bueno. La juventud volvió al libro. Estamos hablando que todos los chicos que tenían, que sabían leer a fines del siglo XX, o sea, la última década, 96, 97, 98 y principios del siglo XXI, es decir, desde el 2001 para adelante, volvió a leer. Pero además a leer compulsivamente. Y entonces vamos a tener que hablar un poco de esta muchacha, porque todavía, para la longevidad de hoy en día, es una muchacha, tiene 55 años. A ver cómo es y cómo fue su vida. Sí, no es lo único que ha escrito, ¿no? También. Y vamos a hablar justamente de eso. Que cómo se escapó de Harry Potter, porque le fue difícil. Me imagino. Le fue difícil. Me imagino. Sí, estuvo como... Aparte con el furor de las películas también. Por supuesto, no olvidemos que ella es también guionista de cine, porque tuvo que hacerlo, debido a que tuvo que guionar sus propias obras para el cine, y productora en algunos casos. Pero además, es filántropa, es decir, trata, tiene fundaciones y busca, digamos, hacer bien a la comunidad. Y se pasó de ser absolutamente pobre a ser una mujer extremadamente rica en cuestión de meses. Entonces, eso como que la hizo pelear un poco con Harry Potter. Pero vamos a ver, vamos a ver un poco hacia adelante. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a introducirnos en la vida de este encanto, que es J.K. Rowling, J.K. Rowling. Se llama Joan Catlin Rowling, nació en Shipping, Sudbury, Jade, próximo a Bristol, digamos, más bien en Gales, en la zona cercana a Gales, el 31 de julio de 1965. Significa que todavía no ha cumplido los 56 años. Joan Catlin Rowling, en algunos casos, fue comparada, después de que se reconcilió, digamos, con la crítica literaria de su momento. Porque al principio planteaban, esto no es literatura, estamos hablando de algo que es un fenómeno mediático, que no deja de serlo. Y ya lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? No deja de serlo. Pero se la ha comparado en algunos casos, cuando ya se reconcilió la crítica literaria con Rowling, con Mark Twain. Porque son libros para jóvenes, pero que en realidad no son para jóvenes. Porque si empezamos la temática de Harry Potter, comienza como una literatura juvenil, pero termina con situaciones muy espeluznantes, muy escabrosas, muy dolorosas incluso, ¿no? Bueno, ustedes se acuerdan de Tom Sawyer, Huckleberry Finn. También, muchas de estas historias tienen mucho drama y son muy, digamos, de fracturar la sensibilidad del lector. En los últimos libros de Harry Potter pasa lo mismo, pero además escribió otras cosas interesantísimas. Bueno, esta mujer es británica, entonces es muy tímida. Dio la vuelta a la generación de niños y jovencitos, sacándolos de las pantallas y volviendo al libro. Por supuesto que hay seguidores, se transformó la literatura de Harry Potter, se transformó en la literatura de culto. Estamos hablando de los chicos que tienen entre, los jóvenes que hoy tienen entre 25 y 40 años aproximadamente, son muy propensos a Harry Potter. Muchos son admiradores y algunos seguidores y hasta tienen a la literatura de Harry como un culto, ¿no? O sea, cuanto más se sabe y cuanto más se introduce dentro de la temática y hasta, bueno, se visten al estilo y, bueno, todas esas cosas. Es todo un fenómeno importantísimo. Se ve en ella la influencia de Enid Blyton, de quien vamos a hablar en algún momento, Enid Blyton fue una escritora para niños muy conocida, Richmond Crompton y Roald Dahl, de quienes hablaremos en algún compendio, ¿no? De literatura infantil y juvenil británica. Vamos a ver sus orígenes, pero en una época en que ella tenía 30 y tantos años, desconocida y pobre, vivió en una pensión a principios de los años 90 y estuvo desempleada, incluso tuvo un beneficio del Estado por algún tiempo. Tenía una nena chiquitita y afirma que ella quiso dejar por escrito las vivencias de su juventud de alguna manera y de su niñez principalmente, pero que se le fue de las manos y se transformó en una literatura fantástica. Pero todo empezó tratando de registrar lo que ella había vivido siendo chica. Desde que Harry Potter salta al mundo como un fenómeno literario y mediático gigantesco, es una mujer reconocida, es una mujer muy rica que llegó a comprarse una isla para ella y para su familia. Sus libros, como decíamos, cuando salían al gran público provocaban la aglomeración de gente y colas de cuadras y cuadras de padres con hijos que querían ser los primeros en comprarlos. Todo un fenómeno muy particular. Joan Kathleen Rowling, que nació, decíamos, el 31 de julio de 1965, siendo chiquita se mudó varias veces de lugar, varias veces de casa, pero siempre viviendo en las proximidades de Bristol, en las cercanías de Gales. Su padre, Peter, es ingeniero y trabajaba como ingeniero de la Rolls Royce, una de las empresas no solo de automóviles, sino de aviación y de motores más importantes del Reino Unido. Su madre, Anne, era de origen escoceso, ella había nacido en Escocia, pero sus raíces eran francesas. Y tiene una hermana que se llama Diane. Los apodos son Joe Rowling y Di Rowling. Joan siempre fue muy tímida, muy calladita, pero muy imaginativa. Y aprendió a leer desde muy chiquita. Ya a los seis años se había escrito su primer cuento, o sea, se ve que empezó a leer a los cuatro por ahí, porque a los seis años ya había escrito Rabbit, una pequeña novela, como un cuento corto, una novela corta o cuento largo, cuyo héroe es un conejo. De ahí el nombre, ¿verdad? Rabbit. Ella era una niña muy calladita, pero le encantaba leer todo tipo de libros. No se quedaba con libros infantiles. Leía novelas, leía los clásicos. Siempre le gustó muchísimo leer a Joe. Cuando vivían en Jade, allí en las proximidades de Bristol, al poco tiempo, cuando era un poquito más grande, se mudaron a Winterbourne. Siempre en las proximidades, ¿no? Debido al trabajo de su papá. Y allí conoce a un niño que se llamaba Jan Potter. De ahí toma el apellido. Ella dice que le pidió prestado a Jan, su amigo, el apellido para Harry. Cuando tenía nueve años, la familia se volvió a mudar, pero ahí se muda a la campiña inglesa, que era el sueño que tenían todos. Tanto Joe, como Dee, su hermana, como los padres. Porque la campiña inglesa sabemos. ¿Quién no quiere ser la campiña inglesa? Todos queremos. Todos queremos tener un ranchito de la campiña inglesa. No importa. Pero vivir en esos lugares que son como mágicos. Pintorescos. Muy pintorescos. Y que dieron lugar además a toda esa mitología celta de las Islas Británicas, ¿no? De los duendes, las hadas, todo el oeste de Europa. Pero especialmente las Islas Británicas tienen ese encanto muy particular. Se mudaron justamente al condado de Wentz, en un lugar llamado Forest of Dean. Allí las hermanas pudieron correr por el campo, pudieron soñar despiertas, pudieron imaginar cosas. Era un sueño que tenían desde que eran muy chiquititas. Y empezaron a ir a la escuela de Tots Hill. Y eso fue una tortura para Joe, principalmente. Le hicieron mucho daño por su timidez y porque era una niña que leía mucho y que era muy introvertida. Ella se describe a sí misma como pecosa, muy tímida y con grandes lentes, porque usó lentes desde que era muy chica. Y tuvo maestros que le hicieron mucho daño. Es decir, increíblemente, parece mentira, pero aún en los años 80 y 90 teníamos esa... ¿Cómo marca un maestro, no? Esos maestros que te marcaban para mal. Y debe seguir habiéndolos y esperemos erradicarlos del planeta, ¿no? Como al virus SARS-CoV-2. Pero realmente, dice que le hizo... Hubo una maestra especialmente que le hizo muchísimo daño, Mrs. Morgan. Que ella después le hace reaparecer en alguno de sus libros. Si alguno de ustedes ha leído Harry Potter, Dolores Sombridge. Que es mala, de verdad. Una profesora mala. Bueno, Dolores Sombridge representa a Mrs. Morgan en algún aspecto. Dice que le hizo muchísimo daño. Las tuvieron que cambiar de escuela porque ella sufría muchísimo. Las cambiaron a Widing y donde fue mucho más feliz. Allí estudió idiomas, le encantaban los idiomas. Le gustó mucho el francés. Estudió varios, pero estudió... Después incluso tiene un título, ¿no? En lengua y literatura francesa. Fue mucho más feliz. Y en los recreos les contaba historias a sus amigos. Y allí ya tenemos a la narradora J.K. Rowling en pleno crecimiento. Muy bien. Se graduó en Widing y se matriculó en la Universidad de Exeter. Y allí estudió justamente lengua y literatura francesa. Se tituló tanto como profesora de francés. Como, digamos, licenciada. Viene a ser una licenciatura, ¿no? O doctorado en literatura francesa. Allí hizo muchas amistades. Y además tuvo su primer trabajo en Amnistía Internacional. Se empleó en la Amnistía Internacional de Londres. Fíjate vos. Para estudiar las violaciones a los derechos humanos en las ex colonias francesas de África. O sea, estamos hablando que tiene un currículum interesantísimo. Sí, sí. Joe Rowling. Muy bien. Esto fue interesante. La afoguió. Digamos, la moldeó. Y poco tiempo más tarde trabajó como secretaria bilingüe. Que era su deseo. Trabajar como secretaria bilingüe. Y lo que sus padres decían que podía ser mejor. Porque además como era tan tímida. Claro. Muy bien. Ser secretaria bilingüe fue un trabajo interesante. Pero la frustró muchísimo. J.K. Rowling. O sea, Joe Rowling no es mujer de tener horarios, de tener rutinas, de tener que estar obedeciendo órdenes todo el tiempo. De tener que hacer cosas a máquina o a computadora. ¿No? Estaba para otras cosas. Eso le impedía soñar. Ella dice, las rutinas y los horarios no son para mí. Es en este periodo que trabaja en varias empresas. Como secretaria bilingüe. Ninguna la hace realmente feliz. Y muere su mamá. Su mamá muere muy tristemente. Porque murió de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple que es una enfermedad del organismo. Es degenerativa. Y la persona va perdiendo la tonicidad muscular hasta que, bueno, lo que la hace morir generalmente es que ya su corazón no puede latir más. Pero la persona pierde la movilidad, pierde la capacidad de autogestionarse. Desde lavarse los dientes, caminar, hacer cosas con sus manos, con su cuerpo. Fue muy doloroso. Eso la marcó muchísimo. Las malas experiencias en la escuela primaria. La muerte de su madre, joven y de esa enfermedad tan dolorosa. Y las malas experiencias laborales hicieron que ella se fuera al continente. Emigró de las Islas Británicas y se fue a trabajar a Europa. ¿Dónde recae J.K. Rowling? ¿Dónde recae Joe? En Portugal. Y allí pasan algunas cosas muy interesantes. En Portugal, que es un país precioso. Yo he dicho que iba a Francia. Claro, pero trabajó enseñando francés a los niños portugueses. Es decir, enseñaba inglés y enseñaba francés. Enseñaba inglés porque su lengua natal es el inglés. Pero además enseñaba francés. Enseñaba en academias. Y ahí fue muy feliz. Le encantó trabajar con niños y jóvenes enseñando inglés y francés. Y allí además, en Lisboa, además de enseñar, conoce a Georgie Arantes, que es su primer esposo. Él era un periodista de televisión, muy conocido en Lisboa. Se casó con él. Y otra de las cosas magníficas que le pasan y que le hacen muy feliz en esa etapa, es que conoce dos librerías. No estoy hablando de bibliotecas, estoy hablando de librerías. Las librerías Lelo. Una de ellas se encuentra en la calle de las Carmelitas, en la ciudad de Porto, en Portugal. Es la biblioteca de Howard. Una de ellas es la biblioteca de Howard. Si nuestros oyentes o quienes nos ven pueden entrar a las librerías Lelo, se escribe L-E-L-L-O, en Porto, Portugal. Son dos librerías. Van a ver que una de ellas es la biblioteca de Howard. Se enamoró, J.K., de esa. Incluso las escenas en la biblioteca están grabadas en Portugal. Mira. Fantástico. Eso fue, la marcó. No le fue muy bien en el matrimonio. Aparentemente hubo hasta allí esta violencia doméstica. Duraron dos años casados nomás. Ella tuvo una niña, Jessica Isabel. Y se vio solita, separada de Georgia Arantes, con una niña muy dolorida por lo que le había pasado. Entonces volvió a las Islas Británicas y se instaló en Edimburgo, la capital de Escocia, cerca de su hermana Diane, que vivía allí. Entonces se sentía como amparada con su hermana cerca, de nuevo en su tierra natal. Ya en esa época, después de haber conocido las librerías Lelo y después de haber estado en Portugal, ella tenía la idea de escribir Harry Potter. Había empezado a escribir sus memorias, pero tenía la idea de un niño mago en su mente fantasiosa y en su mente imaginativa. Estuvo mucho tiempo desempleada mientras vivió en Edimburgo. Vivía en una pensión compartida con mucha gente, algunos eran inmigrantes. Llevaba a su niña al colegio, vivía de, digamos, de beneficio del Estado. Y se encerraba en un café cuando llovía, cuando está feo. Viste que el clima de las Islas Británicas es un clima sumamente húmedo, gris, llueve mucho. En invierno hace bastante frío, los días realmente luminosos son pocos en el año porque es muy húmedo el clima. En un café a escribir y escribía. Escribía en hojas, las reciclaba en el revés de las hojas que habían sido utilizadas anteriormente. En servilletas llegó a escribir. Escribía en lo que podía, en un café próximo a donde ella vivía. Donde encontraba, se tomaba un café, ya les fiaban, digamos, como decimos nosotros, cuando ella no podía pagar. Y se sentaba en una mesita a escribir. Yo la querían mucho, era muy querida allí por su modalidad, porque ella era muy suave, muy dulce persona. Bueno, fue buscando lugares para poder trabajar. Le costó. Presentaba algunos de sus manuscritos. No se los aceptaban. Hasta que finalmente tuvo una beca, Scottish Arts Council, que le permitió trabajar, estudiar y terminar el primer libro de Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal. Entonces, esa beca a ella le permitió pagar sus deudas, seguramente muchas deudas en el café también, donde ella escribía. Terminar el libro, estudiar, perfeccionarse y presentar su libro. Presentar su libro, que no es fácil para un escritor presentar el libro, porque vos tenés que peregrinar por las editoriales. Claro. Hasta que finalmente la Scholastics, perdón, la Blunsbury, la editorial Blunsbury, que es una firma que abarca, es muy abarcativa, abarca muchas cosas además de editoriales, publica en 1997 su amado y tan atesorado libro Harry Potter y la piedra filosofal. Ella lo edita, sí, pero no se imagina el impacto que va a tener. Nunca imaginó que iba a tener el impacto que va a tener. Lo edita como un libro para jóvenes, pensando en seguir la saga, pero jamás pensó que iba a vender como pan caliente. Y que pocos meses después, ahora sí, la Scholastics Press de Estados Unidos, va a comprarle los derechos. Pero se la compra además en una suma de... no quiero mentirte, pero estoy hablando de varios millones de dólares. Porque la vi en pesetas y no me dio el tiempo de poder hacer la conversión. En libras. La vi en pesetas, porque el artículo que... justamente porque no encontré quién se la había comprado. Entonces tuve que ir a una publicación española del país. ¿Quién compró los derechos en Estados Unidos? Porque fue allí donde explotó Harry Potter. Bueno, fue justamente la Scholastic Press. Que bueno, se va a hacer por supuesto. Hiper multimillonaria con todo esto. Que... Le produjo problemas. No pudo manejar esta situación. Tú suponte que tú estás trabajando conmigo acá. Acá estamos viéndonos y cualquiera de nosotros hace algo que tiene un impacto. Que primero es en el Uruguay. Después se hace regional. Y en cuestión de pocos meses se hace un impacto mundial. Yo escribiendo un libro. Que se hace mundialmente famoso. Vos haciendo un artículo que te catapulta globalmente. ¿Podrías manejarlo con facilidad? No sé. A mí me parece que no sé. No sabría. Yo creo que tendría que aislarme un tiempo. Y ver qué pasa. Y ella no lo supo manejar. Porque estaba eufórica. Entonces estamos hablando de qué pasó. De vivir a una pensión. A tener tanto dinero. Como para poder comprarse una casa. Poner en un colegio. Este digamos. Importante. Digamos para que su hija fuera cuidada. Muy bien cuidada. Tener un escritorio para escribir. Tener secretario. Poder tener un estudio para ella sola. Tener enorme cantidad. Una agenda llena de entrevistas para la televisión. La radio. La prensa escrita. Eso en pocos meses. Tú sabes que hizo una especie de shock. Ella misma plantea que fue algo que la desestabilizó emocionalmente. Desde el punto de vista incluso de su intelecto. Es muy difícil manejar la fama. Es muy difícil manejarla además de una manera tan rápida. Y tan global. Porque Harry Potter fue algo. Un fenómeno global. Yo conocí a Harry Potter cuando mi hija Micaela tenía aproximadamente 6 años. Mi hija Micaela nació en 1992. Así que estamos hablando de que era muy nuevito Harry Potter. Y recuerdo que estaba en una librería del 18 de julio. Y entra un papá con un nene de unos 13, 14 años. Y dice. ¿Tenés el libro de Harry Potter? Y yo paré la oreja. Porque no tenía la más remota idea de lo que era. Y el chico de la librería dice. ¿Harry Potter? Sí, se trata de un niño mago. Se llama Harry Potter y la piedra filosofal. Yo soy una lectora voraz. Y mis hijos Micaela y Facundo son exactamente iguales a mí. En ese momento no había nacido Facundo por supuesto. Micaela tenía unos 6, 7 años. Entonces empecé a escuchar. Y lo hablé con mi hija cuando volví a casa. Le digo, Micaela, ¿sabes que hay un libro de una chica, de una joven británica? Micaela, te estoy hablando que Micaela era chiquita. Recién había empezado a leer y escribir. Que escribe sobre un niño mago. Así, Harry Potter me dijo Micaela, ¿dónde había escuchado? ¿Dónde se había informado? No me lo preguntes. En cuanto pude, porque me costó, tuve que ir acá. En ese momento los libros además eran más caros que ahora. Le compré Harry Potter y la piedra filosofal. Y de allí mi hija es una fanática de Rowling. Así, a ultranza. Una fanática a ultranza. Esa fue mi primera experiencia sabiendo el nombre. Pero ya estamos hablando de que ya en 2000 ya era conocido mundialmente Harry Potter. A nivel global estoy hablando. Muy bien. Cuando ella se vuelve a estabilizar, cuando puede encontrarse a sí misma, cuando sale de ese desasosiego terrible de la prensa, no pudo volver al café. Porque el café llegó. Primero, tenía periodistas. Estaba lleno de gente que quería tomarse un café. Afuera, esperaba. Agradecidísimo a la gente del café. Me imagino, ¿no? Sí, sí. Pero además no pudo sentarse a escribir más porque no tenía lugar y la acosaban. O sea, el acoso por mejor... Sí, 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 se entiende. Es terrible. Entonces ella no pudo volver. No pudo volver a ese café. Porque además se transformó, fíjate en lo que te digo, en una especie de zona de peregrinaje. ¿Se acuerdan de Joanna Spiri y el pueblo de Suiza de Haiti? Sí, sí, sí. Bueno, esto es parecido incluso ahora. Van, se sacan fotos, la gente va, toca las mesas. Aquí pudo haberse escrito Harry Potter. Entonces todo un tema muy especial. Cuando se estabilizó de nuevo pudo escribir Harry Potter y la Cámara Secreta, que es el segundo libro, ya estamos hablando de una J.K. Rowling globalizada, rica. Sí, había una gran demanda también para que escribiera, ¿no? Y no olvidemos... Especialmente los últimos libros fueron bastante desesperados y hubo una presión por parte de sus lectores mismos, ¿no? Lo hemos hablado otras veces, ¿te acuerdas? Sí. Hablamos de autores que son exigidos por sus editoriales. Pero acá no solamente por sus editoriales, sino también por su público. Estamos hablando de que un público... Todo el mundo quería saber qué iba a pasar. Claro. Además, como los finales son abiertos, hasta el último libro, los finales, y son siete u ocho, depende de cómo aparezca la modalidad. Los finales son abiertos. La gente quería saber y las editoriales se lo exigían. Y entonces... Y aparece el cine. Aparece Harry Potter en el cine. Sí. Estamos hablando de que los personajes de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, son prácticamente conocidos en todos los países del mundo. Como son hasta amigos de los niños. Son personajes que pegaron mucho y que dieron a quienes los representaron en el cine un empujón impresionante. O sea, aparte, es la particularidad que como iba escribiendo para niños, fueron creciendo igual que ellos. Es una de las cosas que estaba ya planificada en la obra, ¿sabes? Porque ella, cuando planifica la obra de Harry Potter, la planifica en los siete años de la escolaridad de Harry y de sus amigos. Y eso que vos decís es importantísimo porque a medida que iban creciendo los personajes, iba creciendo la generación de lectores. Entonces, de ahí que es un fenómeno tan particular. Es un fenómeno hasta sociológico para analizar la obra de J.K. Rowling y de las más medias, ¿verdad? Los más medias que hablamos desde la época de Luigi Pirandello, que vimos después con distintos autores que hemos ido analizando el año pasado, el 2020, que fueron de alguna manera también muy presionados por el público y por las editoriales, ¿no? Bueno, allí aparece Harry Potter y la Cámara Secreta. Ella está recuperada, es una mujer rica, por supuesto se había divorciado de Jorge Arantes y se casa con Neil Murray Jr., que es su esposo actual, con quien tiene dos hijos. David Gordon y Mackenzie Jean. Esos son los dos hijos que tiene con su segundo esposo, con quien está casada y aparentemente por ahora felizmente casada. Siguieron después Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que aparece generalmente en dos grandes libros. Ya los últimos son volúmenes muy grandes y son muy dramáticos. Ya Harry es un chico grande, Hermione es una chica grande, Ron también. Han crecido todos. No olvidemos los personajes sumamente icónicos como Albus Dumbledore, que es el director del colegio, la profesora Minerva McGonagall, bueno, el profesor que de alguna manera también representa la parte oscura, ¿no? Que es muy especial, que es el profesor Snape, perdón, Snape, me suena a Snape, me suena a serpiente, porque de alguna forma también tiene mucho que ver. Pero era un juego de palabras, es un juego de palabras, ¿verdad? Bueno, y por supuesto, el malvado, Lord Voldemort, y todo el descubrimiento que van haciendo los chicos de quién fue Lord Voldemort, qué relación hubo con Hogwarts, con ese colegio de magia y hechicería que es Hogwarts. El tren, el magnífico, el maravilloso tren, que es un tren con locomotora a vapor que los lleva. Joe, J.K. Rowling, plantea que la idea de escribir Harry Potter y de alguna manera también representar su infancia, de hacerse como una especie de articulación, la tuvo un día que viajó en un tren, en un viaje que era interminable. Entonces, allí aparece también el tren de Hogwarts, el tren que lleva a Hogwarts. Que además es un tren en un mundo paralelo. Y no nos olvidemos que lo que hace, y que ahí a mí me hace acordar mucho a Tolkien, es crear un mundo paralelo, crear un mundo que convive con nuestra realidad, pero que nosotros no podemos ver. Que nosotros que somos los muggles, o sea, la gente que no es maga, la gente que no hace magia, que no es hechicera, vive con los magos, con los hechiceros, pero ellos tienen a su vez un mundo paralelo que nosotros no podemos ver. Es interesantísima la propuesta, es muy interesante. Yo los leí todos los libros de Harry Potter. El último me costó mucho leerlo, pero lo terminé de leer, no porque esté mal escrito, porque está muy bien escrito. Me costó mucho porque es muy duro, es un libro duro. Por eso que se la compara con Mark Twain. Porque en algunos momentos los libros son para grandes. Entonces ahí tenemos esa saga y todos esos personajes entrañables. Algunos sumamente mal. Draco Marlfoy, que también crece con ellos, que es el chico malo, ¿verdad? Y bueno, y otros personajes que podríamos nombrar muchísimos y si no nos quedarían para atrás. Ella pudo escapar de esta potermanía y a escribir otras cosas. Y ha escrito para adultos una saga interesante. La saga de Cormoran Strike. Cormoran, me encanta porque es el nombre de un pájaro además, ¿no? Cormoran Strike, que es un investigador privado que perdió una pierna en Medio Oriente, en la Guerra de Medio Oriente. Y que es para adultos, porque además, bueno, hay escenas que no son en absoluto para niños. Es decir, hay escenas de violencia, escenas de sexo, hay crímenes. Y es una serie muy interesante, muy dinámica, muy atrapante, muy atractiva. Cormoran Strike, tiene varios libros. Allí, y aquí quiero hacer un pequeño alto antes de leer un fragmento de Harry. Quiero hacer un alto porque ella siempre escribió con seudónimo. J.K. Rowling son sus iniciales porque la editorial, estamos hablando en Inglaterra, ¿verdad? La editorial le pidió que no pusiera su nombre, Joan, que pusiera sus iniciales. Porque, fíjate vos, en el mercado no iba a impactar tanto. Si era una mujer que escribía para jóvenes, donde además el héroe es un marón. Vos fíjate las mentalidades que nosotros todavía tenemos como sociedad. Sí, sí. Entonces, J.K. Rowling, un chico que es un mago, escrito por una mujer. No, no, ponle las iniciales, ponle tus iniciales. Entonces, después ya le gustó. Cuando escapó de Harry, que no quiere decir que no vuelva a escribir sobre Harry Potter en algún momento. Puede escribirte sobre un Harry Potter posterior. Y creo que hay incluso hasta una precuela. Pero se llama Robert Galbraith. Cuando vean los libros de Cormoran Strike, cuyo autor es Robert Galbraith, no se olviden que es J.K. Rowling, que es nuestra Joe, escribiendo con el seudónimo Robert Galbraith y con novelas policiales interesantísimas. Y eso quería ablandarlo. Y antes de la lectura, quiero aclarar algo más. Volvió a escribir para niños, me corrijo. Publicó para niños un libro que ella comenzó a escribir hace muchísimos años. Agradezco a mi hija, Micaela Bordahandi, que me dio este dato. Yo no lo tenía. Está incluso en las plataformas. En alguna de las plataformas está, lo pueden buscar. El libro se llama El Icabog. Icabog. I-C-K-A-B-O-G. Icabog. Lo publicó en 2020. Es un libro que ella escribió durante muchos años. E incluso lo dejaba y lo volvía a retomar. Lo dejaba y lo volvía a retomar. Y lo fue escribiendo incluso en forma paralela a la saga de Harry Potter. Es decir, que este libro tiene muchos años hasta que lo publicó. A mí me interesa leerlo. Es un cuento de hadas para niños. Es un reino perfecto en el que todo es maravilloso. Todo es mágico. Todo es hermoso. Salvo un lugar que es el pantano. donde, según dicen los habitantes de este reino, vive un monstruo que es el Icabog. Un monstruo que puede acercarse para terminar con la felicidad. Y Rowling es bastante ilustrativa en cuanto a lo que es la alegoría. Hay mucha alegoría. Hay que buscarla. Pero hay mucha alegoría en sus libros. Y es una persona que cultiva el bien, la amistad, la lealtad, la honestidad, los lazos afectivos. Que busca luchar contra el mal. Que entiende que a veces las personas podemos ser ambivalentes. Y que podemos tener facetas distintas. Y que podemos llegar a tener grandes demonios e intensos demonios a nuestro interior. Y eso se ve en la saga de Harry Potter. Y se ve en la saga de Cormoran Strike. Y se ve en otros libros. Como por ejemplo los libros sobre animales mágicos y dónde encontrarlos. De J.K. Rowling. Una autora para tener en cuenta que pasará la historia por todo lo que hizo. Con la literatura. Con la generación de niños y jóvenes de su época. Con su obra. Más allá de la crítica literaria. De quien quiera hacer la crítica literaria profesional. Es una gran escritora. Y un genio. En Animales Fantásticos mantiene esa relación con Howard. Y con ese mundo. Es que no va a poder perderlo jamás. Carlos. Difícil. No lo va a poder perder. Porque es algo. Por eso te digo que yo creo firmemente. Y he leído algún artículo por ahí. Pero en publicaciones europeas principalmente. Inglesas y francesas. De que ella quiere lanzar otro Harry Potter. No sé si grande. No sé si previo. Pero seguramente relacionado con todo este mundo mágico. El mundo de Hogwarts. Que es el mundo del colegio. Y de la biblioteca. Y de la biblioteca. Y del bosque. Del bosque encantado. Y del pueblo. De Hostme. Sí, sí, sí. Yo tuve el placer inmenso cuando fui a Disney World. En Orlando. De recorrer este. Y le faltaban cosas. Porque fue en 2013. Con Facundo y Micaela. Con mis hijos. Con una de mis hijastras. Valeria. Y con mi esposo. Y tuvimos el placer incluso de volar en escoba. Fue magnífico. Una experiencia maravillosa. A mí no me cuesta mucho. Pero bueno. Volamos en escoba. Después apareció en Gringotts. Que es el banco de los duendes. Estaba en construcción cuando yo fui. Voy a leer un fragmentito. Esto es de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Que es el número 3. Y es del capítulo 1. Lechuzas mensajeras. Voy a leer un fragmento. Pequeño. Harry tocó el paquete con el dedo con temor. Volvió a hacer el mismo ruido de cerrar de fauces. El libro, ¿no? Sí, sí, sí. Harry tomó la lámpara de la mesita de noche. La sujetó firmemente con una mano. Y la levantó por encima de su cabeza. Preparado para lanzar un golpe. Entonces tomó con la otra mano lo que quedaba del envoltorio. Y tiró de él. Calló un libro. Harry solo tuvo tiempo de ver una elegante cubierta verde. Con el título estampado en letras doradas. El monstruoso libro de los monstruos. Antes de que el libro se levantara sobre el lomo y escapara por la cama como si fuera un extraño cangrejo. Oh, ah, susurró Harry. Cayó de la cama produciendo un golpe seco y recorrió con rapidez la habitación arrastrando las hojas. Harry lo persiguió procurando no hacer ruido. Se había escondido en el oscuro espacio que había debajo de su mesa. Rezando para que los Dursley, son los tíos y el primo, con quienes se cría, que le hacen una vida a cuadritos, pobre Harry. Rezando para que los Dursley estuvieran aún profundamente dormidos, Harry se puso a cuatro patas y se acercó a él. ¡Ay! El libro se cerró atrapándole la mano y huyó batiendo las hojas, apoyándose aún en las cubiertas. Harry gateó, se echó hacia adelante y logró aplastarlo. Tío Vernon emitió un sonoro ronquido en el dormitorio contiguo. Hedwig y Errol lo observaban con interés mientras Harry sujetaba el libro fuertemente entre sus brazos, se iba a toda prisa hacia los cajones del armario y sacaba un cinturón para atarlo. Hedwig y Errol son dos lechuzas. Hedwig es la lechuza blanca de Harry y Errol la lechuza de Ron que le trajo las cartas, ¿no? Querido Harry, esta es una carta que le había mandado Hagrid, el guardabosques de Howard. ¡Feliz cumpleaños! He pensado que esto te podría resultar útil para el próximo curso. De momento no te digo nada más, te lo diré cuando nos veamos. Espero que los muggles te estén tratando bien. Con mis mejores deseos, Hagrid. A Harry le dio mala espina que Hagrid pensara que podía hacerle útil un libro que mordía, pero dejó la tarjeta de Hagrid junto a las de Ron y Hermione sonriendo con más ganas que nunca. Ya solo le quedaba la carta de Hogwarts. Terminaba en las vacaciones. Sí, sí, sí. Y empezaba el curso de Hogwarts. Esto es de El prisionero de Azkaban. Muy interesante. Yo fui bastante resistido a lo que era Harry Potter. No leía Harry Potter, pero sí las películas. Me costó bastante. Por eso hablábamos a través de esa percepción de que si venden mucho un mediático no debe ser muy bueno. O yo por lo menos tengo ese concepto. Como me ha pasado, por ejemplo, con Stephen King. Uno dice, producen por marketing o producen por presión y quizás no tengan el valor. Pero sin dudas, la historia de Harry Potter es increíble. Las vi. Las vi todas. Las viste todas. Las películas. No, las últimas no las vi. Yo la vi todas. Pero te quiero contar una cosa. A mí me pasó lo mismo. Quiero aclarar que yo soy profesora de geografía, pero me he dedicado a la literatura toda mi vida. Y soy escritora. Entonces, cuando aparece esto, me pasó como con Stephen King o como me pasó en algún momento con Isabella Allende o como yendo más atrás en el tiempo lo que pasó con Henry Ford y Luigi Pirandello, que es de alguna manera cuando se lanza esto del marketing de los escritores. Uno se resiste porque hay mercado atrás, porque hay muchísimo dinero atrás, porque la cantidad de dinero que atrás es obscena. Yo quiero aclarar que J.K. Rowling se ha dedicado muchísimo a la filantropía, a hacer el bien. ¿Y por qué no se muestra más? Porque ella es muy tímida y porque mostrarse no le ha hecho bien nunca. Pero tiene varias fundaciones. Entre ellas, una para la gente que sufre del mal del que murió su mamá, de la esclerosis múltiple. Para contener, ayudar, tratar de mejorar a los enfermos y a las familias. Tiene fundaciones para gente sin hogar. Es decir, ella ha tratado de invertir esa ganancia obscena, además de comprarse una isla, de ser feliz y de ser feliz a su familia, viajar, etc., en hacer el bien a otras personas. Pero uno se resiste frente a eso. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que haya gente que maneje millones y millones y millones de dólares y la fama? No porque uno la desee, sino porque resulta como chocante. Mientras otros en el mundo están luchando por un balde de agua, por ejemplo. Pero tenemos que aprender, y eso me ha costado mucho a mí, aprender a diferenciar. Aprender a alejar una cosa de la otra. J.K. Rowling es una maga de la creación. Porque crear un mundo como el que creó ella, como lo hizo Tolkien en su momento, hay que tener espalda también para crearlo en el tiempo actual. J.K. Y sostenerlo. J.K. Sostenerlo. J.K. Y que permanezca el interés y el culto. J.K. Y poder también dejarlo y hacer otras cosas. J.K. Una grande. J.K. Bueno, muy bien. J.K. Así pasó entonces la gestora de Harry Potter aquí para Viajar Lejos. J.K. Un placer que esté con nosotros en esta nueva temporada. J.K. Lo vamos a estar acompañando todo el año. J.K. El año pasado hicimos 30 columnas cuando hacemos este año. J.K. ¡Qué fantástico! Me hace feliz, me encanta. J.K. Así que... J.K. Que sean más. J.K. Sí, sí, sí. Hay muchísimo, muchísimo para recorrer todavía. J.K. Por supuesto. J.K. Bueno, nos reencontramos, María. J.K. Nos reencontramos, un gusto. J.K. Un placer. J.K. Un placer. J.K. Un placer.